Son 7 y 8 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por la mega hoy día, viernes de Reto Suaz Hoy es viernes del Reto Suaz A Iván Narifigueta le va a tocar hoy hacer el Reto Suaz Sí señor, dice señor Está discapacitado para este reto Esa es la última prueba, la última prueba para sustituir a Miguel Arias S Acá en el programa Está escrito en mi lista para el niño Jesús Bueno, Navidad llegó temprano para ti Antes de hacer el viaje que voy a hacer el año que viene, por favor déjame hacer el Reto Suaz Y lo vas a hacer, y lo vas a hacer muy bien Iván Bueno, ya se encuentra en cabina nuestro invitado de hoy Bienvenido a de nuevo en la mañana una vez más Huáscar Barradas, ¿cómo estás Huáscar? ¿Qué es tu vida? Estás extrañamente despierto Estoy contento, es muy hermosa, hermosa ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Bueno chicos, estoy contento Fija esa energía que no tienes Sí, sí, sí Te voy a decir, los increíbles que uno se levanta y casi no hay carros en Caracas Es un milagro ¿Tú puedes repetir eso en español? Sí No, pero cuéntale a la gente dónde estabas anoche No, no, anoche estaba en la estreno, en la alfombra roja de la película de Patricia Velasca Velasca que se llama Cenizas Eternas ¿Qué te ha parecido la película? Me parece que está súper bien hecha Yo la vería de nuevo Patricia, una actuación increíble Y se ha dado un reflejo importante de lo que es la cultura de los Yanomami Es muy chévere Una tremenda película Ella vino ayer, además tremenda persona Qué mujer tan fantástica es Patricia Velasca, ¿verdad? Lástima que no me pude ir a rumbear anoche Porque imagínate Oye, menos mal que no fuiste a rumbear anoche Si pareces un trapo, Huáscar Pareces un trapo y me quedo corto Lo que pasa es que sabes manejarlo muy bien al aire Te felicito No, de verdad Estuvo buena La gente me dice ¿Qué te pasa que hablo así? Yo hablo así, yo soy Huáscar Yo soy Huáscar Tú no tuviste un accidente con una flauta Nadie invita mejor a Huáscar que Huáscar Claro, claro, claro Me imagino tú Cuando eras niño tu mamá decía Huáscar, mira, mira Huáscar No corres con la flauta en la boca que te podías hacer daño Te reventaste todas esas cuerdas vocales Esa tiene que ser la explicación muy bien, Iván Bueno, la falta de sueño está causando estragos Oye, y hablando de diciembre Que es lo que estamos hablando ¿Ah, sí? Porque no estamos hablando de eso Porque decir Huáscar es decir diciembre ¿Vieron con qué elegancia cambié de tema? Mira, aquí tengo mi mano para la persona que está viendo esta grabación en YouTube Recuerden que todos los días suben unos tres o cuatro clips del programa Para que ustedes puedan verlo en su casa Y repetir una vez más ¿Lo ven? Igual, lo vi en repetición y no me gusta El disco de Navidad de Huáscar Barradas Este disco se llama Guáscar Barradas Gaiteando Es con un trío acústico Sí, es el cuarto disco del trío Y para mí es algo increíble Poder reunir a todas esas personas que grabaron allí Varios de los gaiteros más importantes de la historia Neguito Borja, Ricardo Cepeda, Betulio Medina Ronald Borja, Luis Fernando Daniel Somaró Pablo Gray Está Ricardo Portillo Está Oscarcito Que cantó gaita de reggaetón Se cambió para la gaita Cantó una gaita con nosotros Mira tú, ¿y qué tal lo hizo? Chévere, muy bueno Felicitaciones Oscarcito, tremendo cantante Está el Pollo Grito Felicitaciones Hola Micaela Sí, sí Está también Vocal Song Hay unos 11, 12 de los artistas más importantes De la gaita en la historia Y las canciones igual El disco de Dove Ciri es un éxito rotundo Tiene dos semanas Y está entre los tres primeros más vendidos Pues muy bien Por supuesto Como diría Ana María Simons Si está escuchando el Choneto Sí Pero lo importante es que En los Piratas Cultos De la UCB Y en Bellas Artes Estoy de número uno Ahí sí Esa es la gente que sabe Eso es lo que sabe Esa es la gente que sabe Eso es lo que me gusta a mí Número uno del top ten Quemadito Nacional Claro Sí Cuando estés ahí Quemadito Sí, claro Mira, Huáscar Pero igualmente además Este es un disco que debe estar girando mucho En presentaciones ahora Sí, ahorita Bueno, estamos Una gira importante Navidad con Huáscar Que hacemos todos los años Siete años haciéndolo Y hicimos Puerto Dada Ciudad Bolívar Ahora vamos a hacer 10 y 11 Corbanca Pero este noto de verdad Ha hecho un desastre Y lo digo En el peor sentido de la palabra Te veo hecho en leña Y estás trabajando mucho Más o menos ¿Cómo hace Con esta temporada además? El tema de las lluvias Y los retrasos en los vuelos Para poder cubrir la demanda En todo el país La semana pasada fue locura Porque tuve Dormí en seis lugares diferentes No con mujeres diferentes Solamente seis lugares diferentes Claro Fue una locura Aquí queda muy bien Lo de no aclares Tú sabes que tú te levantes Estás Estoy en No en Miami Porque uno de los viajes Fue a Miami Y nada más dormí En el avión Las dos horas y piquito Entonces le digo A la muchacha al lado Ah, usted va a quedar ¿Cómo está? Mira, me despierta Cuando lleguemos Así fue Me clavé Sí, hey No, no, no Tiene que decir Conversamos Conversamos Ah, conversamos Conversamos Nos hicimos amigos Y me dio su teléfono Sí Hostia, vale No, que me quedé dormido No vuelvas a ir Los programas tan temprano Entonces Los programas tan temprano No te convienen, Huáscar Cuando tú es el alcalde Y en el avión Señor Señor, párese Señor, párese Dormí como dos horas y media Tuve la semana pasada Fue fuerte Pero vamos a seguir ahora Con la gira 10 y 11 Corbanca 10 a las 6 Domingo a las 11 El espectáculo Para todos los chamos Los que tengan hijos Después de la segunda canción Entran los chamos a cantar Y cantan Verbalmente Lo que ellos quieren Ah, qué bueno La participación del público Porque a todos Después hay varios Pero yo te quería preguntar Huáscar ¿Cómo te pasa factura? Digo yo Porque tú trabajas Con los pulmones La flauta ¿Cómo sientes tú Durante una presentación O sea, mientras vas tocando Mientras vas soplando Que vas pensando Tú en tu cabeza Oye, Huáscar Va a tener que bajarle La chola a la parranda No, yo O sea, creo que Le estás mudando muy duro Huáscar No, la otra vez Cuando estoy tocando Lo que vemos es el niñito En el goceto de frutada Jalando el cable Y tratando de romper El micrófono Que vale como Dos mil dólares ¿El micrófono de la flauta? No, el otro Que tenía al lado Niño lindo Niño lindo De ti te rindo Entonces yo estaba tocando Y yo decía Dios mío Nadie le va a decir nada Y no aguante Los niños son muy inquietos En el escenario Y entonces comenzaron A jalar Dos de ellos La niñita Y el hermanito Y raca raca Entonces claro Esas son las cosas Que pasan En esos conciertos Ya sabemos Que el año que viene Nos vas a sacar El disco Huáscar y sus amiguitos No Huáscar y sus abuelitos Ya sabemos Porque Plaza Sésamo Todavía no lo llaman Mira Huáscar Vamos a ver Que podemos escuchar De este disco Pero vamos a escuchar Del número uno Bueno esta es la versión De Vocal Song Con dos canciones famosísimas A John Tepuy Y Orinoco Que estuvieron pegadas Y grabó Pablo Gray El cantante original Lo saqué Después de treinta y pico de años Que no grabó la canción Y lo llevó a grabar con nosotros Vamos a escucharlo ¡Gracias!